Se cumplió la primera semana de la telenovela Cabo. Pudimos ver los primeros capítulos de esta nueva telenovela en esta nueva versión de Tú o Nadie. O de Sortilegio, yo les quiero contar qué me pareció este primer capítulo en México. Una nueva versión de la versión que él ya había hecho en los noventas y que a mí en lo particularmente no me gusta mucho porque a mí me encanta Tú o Nadie o Sortilegio, porque Acapulco Cuerpo y Alma me aburreó mucho. A mí el primer capítulo de Acapulco, Cuerpo y Alma, la verdad no me gustó y se me hace un poco lenta. Supongo que porque conozco muchísimo la historia, ya he visto muchas versiones, ya he visto tres. Ya en el capítulo prácticamente me lo sé, no hay emoción, nada que me enganchara. Porque ya conozco la historia, quiero ver cómo se desarrolla. Sé que se pone buena en esa nueva adaptación que es, que está a cargo de Vanessa Varela y Fernando Garcilita, que son dos de los escritores de cabeza, era actualmente, de José Alberto Castro. Acá podemos ver a Bárbara de Regil como Sofía Chávez, como la gran protagonista. En esta versión tiene madre y padre, en Tú o Nadie nada más tenía al padre y en Sortilegio le aparece su madre casi en la recta final. Que es interpretada por Acela Robinson y en Acapulco, Cuerpo y Alma, hasta la parte que yo vi, solo tenía padre. Y en esa nueva versión, sus padres son interpretados por Bárbara Torres y Rafael Inclán, que es su hermana, es un personaje que yo detesté en sus versiones anteriores. Es interpretado por María Chacón. Les comentaba que este personaje se va a basar en Acapulco, Cuerpo. Necesita un personaje, necesita un final bueno, ya que es un personaje que vamos odiando a lo largo de la trama. Y yo sentí que nunca tuvo un merecido final. Porque en Sortilegio el personaje es distinto. Es ambicioso en el principio de la historia. Luego cambia y no es tan desesperante. Como lo es en Tú o Nadie o en Acapulco, Cuerpo y Alma. Terminamos odiando a las dos, ya que siempre les interesaba el dinero y no pensaban en lo que le pasaba a su hermana. Y el galán de la historia es Matías Novoa, como llamado acá Alejandro Noriega Lombardo, el gran protagonista de la historia. A Eva Sedeño la vemos espectacular como la gran Isabela Escalante, la villana de esta historia. Que acá sí me encanta que esté basándose en Acapulco, Cuerpo y Alma. Porque si algo bueno tenía esa adaptación, es la villana Aité interpretada magistralmente por Chantal Andere. Que en esa versión ella sí era una villana de telenovela. Ella sí mataba, ella sí hacía locuras. Ella sí era buena en su papel de villana, no como en la de Tú o Nadie. Y o Sortilegio, que eran actrices buenas. Interpretaron muy bien el personaje, pero era un personaje muy tonto. Un personaje que no hizo nada durante la historia. Más allá de estar como una niña brinchuda detrás del protagonista. Y secundando al villano en ciertas cosas. Como tal, nunca actuó por cuenta propia, nunca hizo nada. Nunca hizo nada emocionante. Y Aité en Acapulco, Cuerpo y Alma, sí hizo cosas buenísimas. Y ahora que lo haga Eva Sedeño, va a estar muy bueno porque como villana es fantástica. Porque Eva empezó como villana y se lucía en ese tipo de papeles. Llegó a Musurrutia, va a ser el villano de la historia que acá se llama Eduardo. Y su madre es Rebeca Jones, quien se llama Lucía Alarcón. Y en los promos de la telenovela que se mostraban, hacían parecer a Lucía como la villana. Lo que narraban, que por cierto en esas voces en off de los promos, a mi parecer, estaban fatales. ¿Qué contaba? Ella era una especie de villana ya que rechazaba desde un principio a Sofía. A la protagonista, lo que no vimos en otras versiones, fue un sortilegio. Y en Acapulco, Cuerpo y Alma, pues este personaje no era tan cruel. Con la protagonista, él siempre se mostraba neutral. Siempre queriendo mediar. Intentaba conciliar. La verdad, aunque siempre tuvo favoritismo por su hijo. Y en Acapulco, este personaje tuvo un final muy cruel, muy trágico. Dramático junto con su hijo. Y esperemos que acá con Rebeca Jones. También es una actriz espectacular. Este final quede maravilloso. Felicia Mercado interpreta a Jimena Manrique. La madre de Eva Cedeño. Este personaje sí existió en Acapulco por Fuyallín. Pero que no existía en Sortilegio o en Du Bo Nadie. En general, estos capítulos a mí no me dicen nada porque ya conozco la historia. Y no es muy relevante. Vamos a esperar a los siguientes capítulos, que es donde se empieza a poner muy buena la historia. Donde empieza la verdadera emoción. Para hablar más en profundidad de que si es buena o es mala. Interesante o no esa nueva adaptación. A cargo de José Alberto Castro. Ustedes cuentenme acá qué les pareció estos primeros episodios. Aunque ya conocemos mucho la historia. O qué tal si les encantó. Desde el primer momento los voy a estar leyendo.